Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Marcus, bienvenidos a un nuevo Let's Play, bienvenidos a un juego que quería subir desde hace tiempo, la verdad, Resident Evil 0. Uno más de la saga de Resident Evil que no he subido aún ni gameplay ni nada, y la verdad es que llevo tiempo queriendo subirlo, ¿vale? Pero bueno, hace poco, a principios de año, salió la remasterización en HD para Play 3, Xbox 360, Play 4, Xbox One y PC. Lo que pasa es que me la bajé para PC y el juego me iba muy justo, o sea, ni para grabar me daba. Ya lo intenté, ¿vale? Pero no se pudo, entonces dije, hostia, si tengo la versión de Gamecube. Pero por el tema de la calidad, al no ser tan nítida como en PC, pues me echaba un poco para atrás. Pero bueno, he dicho, si voy dejándolo, ¿sabes? Al final no lo voy a grabar y me van a dar las subas. Así que he montado la Wii, le he puesto el juego original de Gamecube que tengo y pues vamos a ello. He estado mirando ya las opciones, tanto de sonido, de mando... Perdón, a ver, mando de Gamecube, una genialidad de la ergonomía. O sea, es súper cómodo, si no lo habéis probado, hacedlo. Vale, pues vamos a jugar, en difícil no, porque este juego ya es difícil de por sí, creo. Al menos la única vez o las dos únicas veces que me lo pasé en su día, hace como 6 años, pues me costó bastante. Así que vamos con Normal, Zero. Vale, este juego narra los hechos de que pasaron un día antes del incidente de la mansión de Resident Evil 1. Raccoon City, una isla solitaria cerca del mar, Rockfort Island. Una isla que se convertiría la segunda isla de Raccoon City, Sheena Island. Hay todavía muchas preguntas no respondidas sobre estos eventos que parecían no relacionados, pero intensamente traumáticos. Aunque es crecido que la umbrella de la empresa internacional estaba de alguna manera involucrada, little is known as to the origin of this faceless corporation, when was it established, by whom? Se fundó en el 1968, creo, por Edward Ashford y Oswald Spencer. Para descubrir la verdad, tenemos que hablar sobre los eventos que transpiraron en el 68, antes del incidente de la mansión de Resident Evil 1. Creo que el virus Tese lo descubrieron en el 78, o lo crearon en el 78. La verdad es que estoy grabando por componentes, o sea, tengo la Wii conectada por el cable de componentes y la verdad, no he pensado que se viera tan bien. La verdad. Porque el otro día tenía la GameCube aquí puesta en lugar de la Wii, y en el mismo monitor que estoy jugando ahora, el Resident Evil 4 se veía fatal. O sea, super... Bueno, pixelado no, pero... Hombre, es un juego de hace 11 años, ya. Hola, somos vaginas, venimos a comerte. El ataque de las vaginas asesinas. ¿Qué pasa? Sobre el bosque de Raccoon. Este día es una investigación simple de algunos muertos bizarros en los suburbios de Raccoon City. Nada en nuestra entrenación nos podría preparar para que la misma manera que nos quede ver. La chica que vemos en Resident Evil 1, acompañando a Chris. Pues este es el Equipo Bravo. ¿Qué está pasando? Fuerza de ancho. Llegando de emergencia. Si recordáis en Resident Evil 1, vamos en busca del Equipo Bravo. Que se adentró en los bosques y tuvo un accidente. Pues este es el accidente. Special Tactics and Rescue Service. Eso significa STARS. Check la posición actual y investiga la zona alrededor. Capitán, mira. Capitán. ¿Hm? ¿Qué ha sucedido? La babilla, esa de las sanguijuelas. No se puede. Orden de la ley de transporte. Prisionero Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 años. Prisionero de la ley 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 de la ley. La traducción podría estar mejor, la verdad. Por lo que acabo de ver, la pistola tiene linterna, pero luego en el juego no hay. O sea, no tiene, creo. Y siendo la novata del Equipo Bravo, como la dejan ir sola. Es lo que no entiendo tampoco, pero bueno. Más babilla de esa asquerosa. La puerta hacia la supervivencia. La puerta hacia la supervivencia. La puerta hacia la supervivencia. Vale, pues aquí estamos en el Ecliptic Express. Con el control de la señorita Rebecca Chambers. Vale, dejadme un momento que voy a mirar si realmente está grabando el audio esto. Que se me cae el mando. A ver, un segundo. Que sabéis, no me fío a veces en plan de que lo pongo a grabar. Sabéis, y a lo mejor no... No está grabando el audio por lo que sea, ¿sabéis? Vale, pero sí. Vale, pues a ver que me hagan un poco los controles. Correr, giro rápido. Vale, apuntar. El inventario es este. Vale, empezamos con la Beretta. Bueno, la Samurai Edge, propia de los Stars. Equipo básico para los oficiales de Stars. Utiliza balas 9mm para Bellum. Es como tal, las pistolas. Vale, y las balas de pistola. Las para Bellum. Vale, archivos. ¿Qué tenemos? Vale, pues guía uno del personaje. Ten en cuenta que los botones pueden ser diferentes según el tipo de mando seleccionado. Ver la pantalla de estado. Pulsa el botón I durante la partida. No puedes acceder a la pantalla en los siguientes casos. Durante las secuencias, al ser alcanzado, al preparar el arma. En esta pantalla aparecen funciones como llevar arma, usar objeto, ver plano, ver archivos, desechar objeto, etc. Lo de desechar objeto lo veremos luego, que es una novedad del Resident Evil Zero que no hay baúles en este juego. O sea, tú dejas los objetos, los desechas y se quedan en el suelo, en el mismo sitio donde los has desechado durante el resto del juego. O sea, por eso tenemos que pensar bien qué llevar y qué no. Selecciona el plano en la pantalla de estado. También puedes pulsar el botón Z durante la partida. Si no tienes ningún plano de la zona, solo podrás ver los lugares por los que ya pasaste. Vale, lectura del plano. Habitación azul, situación actual. Habitación verde, lugares por los que ya pasaste. Sin color, lugares no explorados, puertas rojas cerradas con llave. Y amarillas que podemos abrir porque tenemos la llave o el objeto. Vale, cuando estés consultando el plano podrás ver los objetos y pulsas el botón A. Consultar los objetos verás la siguiente información. Objetos desechados, lugares donde desechaste objetos. Lo que creo, y que sí es como en el remake, si tú vas a coger un objeto aunque no tengas sitio y no lo coges. O sea, tengas unos sitios y lo coges. O sea, pulsas el botón de acción, el personaje se agacha para cogerlo y tal. Y tú le dices que no quieres cogerlo, creo que se queda registrado en el mapa. O sea, es bastante útil si no puedes llevar nada más. Al menos intentar cogerlo para que se quede en el mapa guardado. ¿Cómo empujar objetos? Podrás mover algunos objetos en distintas direcciones. Se utiliza el stick de control para empujarlos. También puedes usar el panel de control. Subir y bajar de plataformas, pulsar el botón de acción. Llevar armas, pues seleccionar llevar o equipar. Sería más indicado. Pues si no, ataque, pulsar el botón R. Vale, autopuntado. Y atacar, pulsar el botón A cuando tengamos el arma levantada. Giro rápido el botón B con el stick de control hacia atrás. Y comprobar los objetos con examinar. Vale, orden judicial de traslado. Esta es la que hemos visto antes. Orden judicial de traslado 1598A 7635. Prisionero Billy Cohen. Número de ID D 1036. Extendiente del cuerpo de marina. Sedad 26. Altura metro 81. Peso 74,2 kilos. Destino Base Regalzón. Condenado por asesinato en primer grado. Juzgado y sentenciado a la pena máxima por el Tribunal Militar 0703. Ejecución, perdón, en el momento de llegar al destino. Samuel Regan, comandante Base Dunel del Cuerpo de Marines. Vale, pues se ve que el tal Billy Cohen lo han condenado por asesinato. Luego veremos ya más a fondo que la historia de Billy. Hay equipaje tirado por todo el compartimento. Los asintos están manchados de sangre. Vale, veis, es el tren de la intro. O sea, está todo el mundo muerto, básicamente. Vale, la puerta del vagón restaurante está cerrada. Ok, vagón restaurante. Esta puerta, obviamente no podemos salir. Esta es por la que hemos entrado. Todavía hay zonas del tren que inspeccionar. Vale, no sé si se aprecia, pero por ejemplo, a través de las ventanas podemos ver la lluvia y tal. La verdad es que gráficamente, tanto el Resident Evil Remake como este, están, para la época, están muy bien. Están muy bien hechos. Este es el oficio de Chambers de Star's Bravo Team. Por favor, identifique a ti. No sé siquiera, no sé siquiera. No sé siquiera. ¿Hay alguien allí? No sé siquiera. El gobierno ha anunciado que se ha terminado en un trono. Un zombie. Pero, como ocurrió, cuando un gran avance se quedó, el gobierno local entró y tomó orden. Hola guapa, dame un beso Y aquí te introducen el primer enfrentamiento del juego Vale, no está muerto, vale Vamos a sudar un poco de ellos, vale Ya, es que Rebeca le pasa como a Jill en Resident Evil 1 Es súper débil O sea, de cuatro mordiscos ya muere básicamente La intensa lluvia está dejando pasar un chaparrón Vale, tenemos más caminas La 202 Es lo que os digo, con el cable este de componentes La verdad es que se ve muy bien No esperaba que se viera tan bien Vale, no parece que haya nada útil Un lavamanos Vale, archivo, diario del pasajero 14 de julio O sea, sí que llevaba tiempo, ¿no? El tren en marcha Hoy hemos recibido órdenes del jefe Nos ha encargado de la inspección del laboratorio de las montañas Arklay Aunque bueno, puede ser que... Bueno, esto lo escribiera antes de venir al tren Nos hemos organizado en dos grupos El nuestro abrirá paso e investigará lo ocurrido con los experimentos abandonados El laboratorio de las montañas Arklay es el que investigamos en el Resident Evil 1 Y el incidente se produce creo que a finales de mayo o algo así O sea, y esto data del 14 de julio Se han pasado un par de meses más o menos 16 de julio Por desgracia, los experimentos para la producción del arma biológica Tipo I-139 Que ahora no sé cuál es Tuvieron que interrumpirse para proceder con esta investigación Lo mismo ocurrió con el tipo Perdona, espera I-139, pero si es el mismo ¿Será otro tipo? Pues es que es el mismo Bueno, todavía hay mucho que desconocemos sobre los efectos del virus T-crustáceo Aún quedan muchos aspectos interesantes que estudiar Se ha comprobado que bastan unas pequeñas dosis del virus Para provocar cambios considerables en la densidad, tamaño, reproducción de toxinas Y desarrollo de la capacidad cerebral Cambios que varían según la especie y las condiciones nutricionales de los individuos Si estos efectos llegan a controlarse, podríamos crear un arma muy poderosa Sin embargo, la repentina síntesis de la membrana ocasiona cierta fragilidad Y algunas zonas resultan bastante vulnerables Lamentablemente, una de estas zonas es la cabeza Me pregunto si en el laboratorio al que nos dirigimos estarían investigando sobre esto Sería muy útil encontrar datos y muestras que nos ayudaran a avanzar en nuestros experimentos Creo que el arma esta del tipo I-139 al que se refiere Es un jefe que veremos más adelante O sea, aquí en el tren, pero más adelante Creo, ¿eh? Por esto el punto débil es la cabeza y tal 19 de julio Por fin se acerca el día, la emoción es cada vez mayor Los periódicos de Arracun y todos los canales de televisión Se hacen eco de los extraños asesinatos ocurridos en las afuerzas de la ciudad Lo que en el 1 al principio salen los periódicos Diciendo que ha habido asesinatos, gente descuartizada y tal No puede ser el virus, no, es imposible Pero, ¿y si...? No, no puedo preocuparme de eso ahora Tengo que sentarme en la investigación y asegurarme de que todo sale bien Diario del pasajero A ver... Vale, balas de pistola Of course que nos las llevamos A ver... Seguro que han atacado a este pobre desgraciado mientras dormía Tiene el cuerpo cubierto de una sustancia viscosa Nuestras amigas las... Leaches Las gotas de lluvia golpean con fuerza en la ventana ¿Cuándo parara de una vez? Vale, en el traje este no había nada, ¿no? Ah, pues sí, cinta de tinta Es que me suena que... Que cuando estuve probando el HD Remaster Estuve jugando un poco la zona del tren Pero ya os digo, me iba fatal Vale, el problema es que no sé cuánto llevo... Eh... Grabando Es un problema porque no me he puesto el temporizador Si me disculpáis un segundo A ver... Voy a mirar otra vez al PC A ver... ¿Cuánto llevo? 15... Vale, 16 minutos Vale Se pondré unos 16 minutos más y ya está Vale, tenemos musiquita de sala de guardar Bien reconfortante Aquí tenemos más cintas de tinta Ok Una máquina de escribir Es una máquina de escribir ¿Guardar datos? No Y... Lo que se puede hacer en este juego, por ejemplo Es coger Y desechar las cintas al lado de la máquina ¿Sabéis? Nos quedan aquí en el suelo ¿Veis? Aquí abajo Y cuando queramos guardar Pues es venir, cogerlas y ya está Vale Hierba verde Esto sí que nos interesa Creo que las hierbas Aunque se vayas lleno de inventario Las puedes usar en el momento Vale, y otro archivo Órdenes de investigación Manchadas de sangre Algunas partes son ilegibles Vale A 8 millas al norte de la ciudad de Raccoon En las montañas Sarkla Está el centro de formación de nuestra empresa Ha permanecido cerrado durante varios años Veis que faltan letras aquí en el último párrafo Por lo que dice que están manchadas de sangre Si son ilegibles Voy a intentar descifrarlo Estamos llevando a cabo un estudio preliminar Para su reapertura La primera unidad de investigación Ya está desplazada Y he empezado a recabar información En estos momentos Me hallo en camino Para unirme a ellos Los siguientes datos Son extractos De las memorias De William Birkin Y la primera Unidad de investigación El resto del documento Es elegible Vale Sea William Birkin El creador del virus Que vemos en Resident Evil 2 Pero que aquí Ya estaba un poco Metiendo mano ¿Sabéis? Con su virus Vale Una luz de emergencia A ver Vale Aquí no se puede pasar Hay equipaje tirado por todo el compartimento El típico armario Para guardar equipaje Está cerrada y no se puede abrir En la puerta pone oficina del revisor Vale Esto es un lector de tarjetas Vale Vale ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Cada vez de este empleado Del tren Ha sido brutalmente despedazado Tiene algo en la mano Lleva del tren Of course Que supongo que será La del vagón restaurante Ya que aquí Necesitamos una tarjeta Y no hay más camino Ten-ten Billy Billy Cohen Lieutenant Cohen So You seem to know me Been fantasizing about me Have you You were the prisoner That was being transferred For execution You were with those soldiers Outside Oh I see You're with stars Well No offense honey But Your kind doesn't seem To want me around So I'm afraid Our little chat time Is over Wait You're under arrest No thanks Dollface I've already worn handcuffs I could shoot you now Si Pero no lo harás Así que Edward ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Este es uno de los compañeros Que hemos visto al principio Y se supone Que aquí no tendría Que tener mano Que la mano Que encontramos Que se ve En la intro Del Resident Evil 1 Contando una pistola Es de Edward De hecho creo que La beta De Resident Evil 0 Para Nintendo 64 Edward salía sin mano Se mueve aquí Por tema de censura Y tal Uh Cerberus Voy a alejarme Un poco Vale Aquí mismo me va bien Vale Uno muerto Dos muertos Vale Mirad Aquí no había la recarga táctica De apuntar Y pulsar el botón De correr Vale Pero tenemos la recarga De inventario Vale Pues Edward Lo ha palmado Al parecer Lo han atacado Los perros Tienen pinta Tienen pinta Los perros Vale La plaga pone Va a un restaurante Ok ¿Veis? Os lo he dicho Vale Edward Hace que a esas horas Está bastante feliz Tiene algo en la mano Lo típico Balas de pistola Tiene señales de moleduras Por todas partes Vale Bueno En lugar de parar Dentro de unos 10 minutos O algo así Voy a seguir Y luego ya lo dividiré En partes ¿Sabéis? Vale Esto es de aquí Correcto Es que No, 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 no Mierda Quita Vale No El chavo estaba muerto No Hijo de puta Lo que no me gusta Tanto de este Como del remake Es que las animaciones Son Muy lentas Vamos Vale Pues Uff Dios Es que es lo que os he dicho Dos mordiscos Me bajan la vida Una barbaridad O sea Es impresionante Vale Esperad Aquí tenemos Por la ventana Se ve una escalera rota No sirve de mucho ahora Vale Creo que Si subiéramos por aquí Creo que teníamos Una Otra hierba Que me la voy a poner También Porque Rebeca Hija mía Parecen huevos En torno a ellos Se ha formado Una película Viscosa O sea Ya han puesto huevos Las sanguijuelas Vale Se trata Un teléfono Antiguo La línea ha sido Cortada Así que es inservible Vale Vale Tenemos aquí Otra maraña De huevos Que no nos dejan Pasar Y están delante De una puerta Pues nada Volvemos abajo Ya os digo Para la época Este juego Era muy pepido Y el remake Lo mismo Vale A ver que tenemos Ah Escena Esto es Rebeca Paso No puedo, pero no puedo. ¿Eso es un reto? ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Por favor, responde! Rebeca, me lo he escuchado. Ahora, escucha. He tenido información de un documento que se establece en la red. He tenido que matar a los que se han hecho. ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! No puedo confirmar que tu fuese un instituto civilizado. Así que, mantén tu guardia. ¡Eso es un reto! ¡Eso es un reto! ¡Está bien, papá! ¡No puedes pensar en la vez antes de que te maten! ¡Enrico! ¡Hapton! ¿Hola? ¡Hola! ¡Eso es un reto de ti, chico! Deshechamos las llaves. Vagón-Restaurant. 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 cooperate with you listen little girl if you haven't noticed there's some pretty freaked out things on this train and I for one want to get out of here I don't think we stand a chance doing it alone you expect me to trust you a wanted felon I don't need your help I can handle this on my own and don't call me little girl all right miss do it yourself what should I call you the name is Rebecca Chambers but that's officer Chambers to you well then Rebecca why don't you go and try while I wait here Billy vacillando le pero a saco well then Rebecca why don't you go and try while I wait here lo que me pregunto es si nosotros si Billy se ha ido antes que nosotros porque ha llegado después de nosotros no hay suministro eléctrico vale aviso para los supervisores antes de cerrar el vagón restaurante y tras comprobar que todo el personal abandonado el compartimento las puertas automáticas deberán cerrarse y cortarse su suministro eléctrico el generador para la puerta automática principal está situado en el techo del quinto vagón se llevarán a cabo las inspecciones oportunas cuando el tren esté estacionado tras la inspección habrá de usarse la escalera al fondo de la segunda planta del vagón restaurante corporación umbrela mantenimiento no hay nada más esta planta no es comestible vale vemos lo que es el restaurante en sí la barra hay varias hojas con los pedidos de los clientes está cerrada por el otro lado sobre la mesa y una comida medio terminada sobre mi señor señor ¡Aquí está! Un pequeño truquito. Que asco de verdad. Slow motion aquí, en plan pro. ¿Estás bien? Ok. 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 ¿Quién es ese chico? ¡Ah! ¿Quién está en el tren? ¡Vamos a ver el primer tren de la motora! Escucha! Tenemos que cooperar con los otros desde el momento. ¿Tú entiendes? Bueno, yo... ¡Claro, chica! O tal vez que te gusta ser un pecado. Ok. Pero solo recuerda que te voy a disparar si intentes algo divertido. Ok. Ahora, toma estos conmigo. Si encuentres algo, dame un llamado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y cómo se ve la frecuencia y tal? Vale, aquí si no recuerdo mal, había que... Vale. Guía 2 del personaje. Intercambio de personajes. Ten en cuenta que los botones pueden ser diferentes según el tipo de mando seleccionado. Cambio de personaje. Puedes alternar entre los dos personajes protagonistas, Rebecca y Billy, para sacar así el máximo partido de sus puntos fuertes y salir con vida a esta terrorífica experiencia. El personaje que controles será el personaje principal y el otro el aliado. El aliado suele moverse solo. Puedes controlarlo con el stick C. Al elegir aliado en la pantalla de estado podrás decidir cómo quieres que actúe. Solo ambos personajes se mueven por separado. Equipo, el aliado sigue el personaje principal. Ofensivo, el aliado ataca de forma automática. Pasivo, el aliado permanece pasivo. También puedes pulsar Start, Pausa, para alternar entreacción individual o en grupo. Pulsa el botón X en la pantalla de estado para cambiar de personaje. Para superar las situaciones difíciles tendrás que considerar las circunstancias y decidir qué personaje saldría mejor del atolladero. Cómo intercambiar objetos. Cuando el aliado esté cerca puedes intercambiar objetos con él en la pantalla de estado. Elige el objeto del personaje principal y selecciona el comando intercambiar. Personaje Rebeca. Rebeca forma parte del cuerpo Start. Sus pros y sus contras son. Puede combinar hierbas. No se defiende muy bien. Lo que decía antes que de dos mordiscos me han dejado en cuidado a naranja ya. Puede utilizar el botiquín para mezclar sustancias químicas. Esto lo veremos más adelante. Personaje es Billy. Billy es un antiguo miembro de los Marines. Sus pros y sus contras son. No puede combinar hierbas. Con lo cual depende de Rebeca o de los sprays que encuentre. Es ducho en el combate o se aguanta bastante daño. Y puede empujar objetos grandes. Ambos personajes morirán si cualquiera de los dos sufre heridas graves. Así que echa un vistazo a su estado de vez en cuando. Si un aliado está siendo atacado en una habitación diferente pedirá ayuda por radio. No dudes ni un momento en ir a socorrerle si necesita tu ayuda. Algunas situaciones son demasiado arriesgadas para un solo personaje. Cuando estés en un aprieto quizás tu aliado pueda echarte un cable. Vale. Y lo que se suele hacer. Vale. Ya que Rebeca es tan débil. Es llevar a Billy. Sabéis. Si dejar a Rebeca. Vale. Pero para este tramo necesitamos a Rebeca. Vale. Así que. I'll go. Billy. Te quedas aquí. Vale. Y como Billy va a ser el. Como digo. El que se va a recorrer todo el tren. Prácticamente. Vale. Eh. Le voy a dar las balas de pistola. Vale. Para que Rebeca tampoco se quede con nada. Vale. El cuchillo lo voy a desechar. Porque total. Dudo que lo usemos. Vale. Billy tiene el mechero. El mechero está vacío. Así no sirve de nada. Osea. Tenemos que encontrar gasolina. Y lo del botiquín este. O el maletín. Perdón. Utensión para mezclar y probar medicinas. Veis. Es la médico del equipo. De algo tenía que servir. Vale. Pues Billy. Quédate aquí. Ahora vuelvo. Vale. Por aquí no había nada. Aquí hay unas escaleras. Parece que contestan al techo del vagón. Subir las escaleras. Por supuesto. Bitch. Vale. Esta parte me gusta. Porque es en plan. La iluminación. La lluvia. Todo está muy bien conseguido. Vale. Lo que nos decían antes de que el generador de la cocina, por decirlo así, estaba aquí encima del techo. El cable de alimentación se ha partido. ¿Volver a unir el cable? Si. Veis. Ya está en marcha. No. 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 No.